Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos, esperando que se vayan conectando. Muy buenas noches para cualquier parte, en cualquier parte del mundo en el que se encuentren. Que independientemente de la situación que estén viviendo, Dios les dé la fortaleza de que puedan seguir adelante y puedan resistir, puedan aguantar y que la esperanza no se acabe. Eso es lo más importante, que la esperanza no se termine, no se acabe. Bueno, ya estamos al aire, vamos a esperar que Edinson Cuevas se pueda conectar. Como vamos a saludar, vamos a ver a mis amigos por aquí, a la gente que se conecta. Luis Evaristo, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Saluda por aquí a Luis. Gracias, colega, sociólogo. Un abrazo, hermano. Espero que estés bien. Tienes tiempo sin saber de ti. Mi amiga de Nueva York, Ancliffe, aquí está. ¿Cómo está mi amiga? Mi querida amiga. Siempre te sigo, siempre tan aguda, tan pendiente de la noticia. Y una servidora pública de esas que tanta falta nos hace. ¿Cómo está todo por Nueva York? Mi amigo Orlando Colina. Orlando Colina, mi amigo desde España. Desde España, médico, gran amigo. Fue el médico de Bravo de Magarita durante todas esas temporadas que yo estuve en el béisbol profesional. Orlando, un buen amigo, un gran profesional. Su familia desde España. Otro venezolano que da mucho de qué hablar en el exterior. Que sirve para bien con su talento y su capacidad. Vamos a ver por aquí a Glesley Rivas. ¿Cómo estás, Glesley? Te saludo también. Y a Liliana, te mando un beso. Liliana Lobo también. Este, client, service, saludos. A Cari Cari, saludos. Raúl Godoy, el amigo de Raúl Godoy. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo te va? Bueno, ya está por aquí. Y ya está por aquí Edinson. Ajá. Te saludo, Edinson. Ya te voy a aceptar, Edinson. Déjame terminar de saludar. Ya nuestro invitado está listo. Este, renta house, ok. Mi amigo Granados. Un abrazo para mi amigo Granados también. Ah, bueno. Saludos al colega Evaristo. Dios te guarde, hermano. Espero que estés bien. Saludos, Orlando. Bueno, saludos a mi amigo Orlando. El doctor traumatólogo. Especialista en psicología. En todo lo que es medicina deportiva. Bueno. Y del Manzano desde Costa Rica. Saludos desde Costa Rica también. Adriana, ¿cómo estás? Un beso. Gracias por siempre apoyarnos. Te lo agradezco. ¿Quién más está por aquí? Radeprato. Saludos. También, Yeka. Saludos a la esposa del amigo de nuestro invitado de hoy. Bueno, entonces vamos a buscar ahora el invitado por acá. Vamos a buscar el invitado por aquí. La solicitud que estaba por acá. Vamos a ver. Vuelveme a hacerle la solicitud, Edison. Disculpa. Vuelveme a hacerle la solicitud, Edison. Para afectarte, quería saludar a la gente antes de que te conectaras. Porque cuando comenzamos a hablar, entonces no, uno se pierde, ¿entiendes? O sea, no saludamos a la gente y la idea es poder hacerlo. Y como vamos a hablar con un hombre de fútbol, un hombre que tuvo 20 años de carrera en el fútbol profesional. No lo voy a presentar hasta que él se conecte. Vuelve a hacerle la invitación, Edison. Perdóname, que yo sé que lo hiciste, pero me puse a saludar a Kitá. Ok, a todos los demás. Ok, para mentir. Vamos a ver. Edison Cuevas se está conectando. Ajá, ahí está el hombre. ¿Cómo estás, hermano? Aquí estamos. Bien, bien. Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo le va? Todo bien, José Jacinto. Saludos, saludos a todos los que te siguen también. Claro que sí. Gracias por aceptar la invitación, Edison. Un placer para mí. Yo quería presentarte. Además que somos buenos amigos. Yo digo que tú eres uno de esos amigos que me dejó mi experiencia por el fútbol profesional. Y no son muchos, porque no se hacen por lo general muchas amistades en el deporte profesional. Esa es una verdad que pudiéramos hablar y hasta pudiéramos entender por qué. Pero lo importante es no la cantidad, sino la calidad. Y tú eres uno de esos buenos amigos que además reconozco y admiro por esa trayectoria. Mira lo que voy a decir. Yo quiero que la gente te conozca, los que no te conocen, porque estos números, es bueno escucharlos. 20 años de carrera, Edison, casi 20 años. Empezaste prácticamente en el 2000, o mucho antes como juvenil. 20 años de carrera. Jugaste casi 600 juegos como futbolista profesional. Jugaste 40 juegos de copas internacionales. Dígase Copa Libertadores, Copa Prelibertadores, Copa Suramericana. O sea, hiciste casi 40 goles. Y 40 goles siendo siempre defensor. Esa es una cifra respetable, ¿no? Bastante respetable porque hay defensas muy buenas del fútbol mundial que no llegan ni siquiera a 10 goles. Tú llegaste a 40. Y además fuiste, como yo te describo, el eterno capitán en tu segundo periodo con el Trujillano Fútbol Club. Prácticamente por 7 años, ¿no? Estuviste tú con el Trujillano Fútbol Club consecutivamente. Además estuviste en 7 equipos del fútbol profesional de Venezuela. A ver si lo hago bien. A ver si hice la tarea bien. Edison, tú me corriges. Empezaste con Trujillano Fútbol Club. Después diste el gran salto al Táchira Fútbol Club, que siempre estar en el Táchira o en el Caracas Fútbol Club es como estar en el tope de los equipos de fútbol venezolano. Los equipos, los más grandes equipos de Venezuela. Ajá. Después, después te fuiste a la Anzuátegui. Después regresaste al Trujillano y ahí te estuviste un tiempo largo en el Trujillano hasta el 2014. Del Trujillano, ahí das el salto a Mineros de Guayana. Es una contratación importante. Pero claro, sales del Trujillano siendo campeón del fútbol venezolano y vas a Copa Libertadora con el Trujillano. Ya lo vamos a hablar. Después te vas al Mineros de Guayana. Después del Mineros regresas otra vez al Trujillano por una temporada. Claro que sí. Y luego te vas al Portuguesa, ¿no? Y luego te vas al Zulia Fútbol Club, porque César Farías te pide. Porque además tienes una historia larga con César Farías. Aquí mucha gente se va a enterar el espaldarazo que tú le diste a César Farías para que él fuera nombrado técnico de la selección. Digamos, tú fuiste parte de ese apoyo. Tú con tus compañeros en su momento en Copa Libertadores en aquel famoso juego con River Plate. Y después terminas con Socopó. Ahí termina tu carrera. ¿Estoy bien o faltó algo, hermano? Quiero presentarlo correctamente, como usted se lo merece. Sí, sí. La verdad que todos estamos bien ahí. La pregunta, Edinson. La pregunta para que empieces a desarrollar tu idea. ¿Qué necesita un deportista, específicamente en el fútbol, sea hombre o mujer, para que pueda desarrollar una carrera de 20 años? ¿Qué se necesita para poder levantar y sostener una carrera de esas características? No, lo siento. Mucho sacrificio. Sacrificio, constancia. Estar jugándose siempre algo por alguien, como la familia. La alimentación, el cuido invisible. Y bueno, muchas cosas que encierran el fútbol para poder llegar a hogar 20 años y a alto nivel. ¿Cuántas veces te lesionaste, Edinson, en tu carrera? Es decir, ¿tuviste alguna lesión grave que enfrentar como futbolista? José Jacinto, la verdad que soy bendecido por Dios porque nunca tuve una cirugía, por decirte, en mi carrera futbolística, ni de rodillas. Lo que teníamos era, por decirte, un esguince, por ahí un mínimo desgarro de tanta exigencia de un partido. Lo que tuve fue una limpieza de rodillas porque los mesniscos se van desgastando y la posición que yo obtuve en el fútbol fue toda la zona de atrás. De lateral derecho, central derecho, central izquierdo, lateral izquierdo. Entonces, el tanto salto, el desgaste de rodillas, pues siempre va a padecer en los defensas y en cualquier futbolista. Pero la verdad que bendecido por Dios porque no tuvimos ninguna, ninguna, no tuvimos que pasar por ningún quirófano. Gracias a Dios. Y sin duda, Edinson, que fuiste bendecido por Dios. Pero además de ese bendecido por Dios, también hay que reconocer que los que te conocemos, y yo sé que hay muchos futbolistas que a lo mejor se conectan hoy y lo pueden ratificar, era tu disciplina profunda, tu cuidado profundo, eras extremadamente cuidadoso al dormir, para comer, para entrenarte. Y eso que tú llamas es el entrenamiento invisible. ¿Por qué no le hablas un poco a muchas madres y a jóvenes que nos están viendo en este momento que les gusta es lo visible del fútbol, lo visible es los carros, el dinero, la fama, los autógrafos, pero que no recuerdan que para tener eso visible hay que tener lo invisible. ¿Qué es lo invisible, Edinson? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, los compañeros como que no les gustaba mucho quedarse en la habitación con Edison Cueva porque ya lo han dicho y estaba durmiendo. Tú sabes que a uno de los futbolistas le gusta quedarse jugando baraja, cualquier cosa en la habitación de los demás compañeros. Yo era de acostarme más temprano y levantarme muy temprano. Siempre andaba con un libro debajo del brazo, a las 5, 6, 5, 6 y media de la mañana ya estaba trabajando, pues haciendo cualquier ejercicio, estiramiento, mientras mi compañero se quedaba en la habitación. Pues a veces tenía que ir a buscarlo a la habitación. O sea, síntomas. Yo de ahí pasaba al desayuno. El desayuno era 7 y media, 8, teníamos que bajar todo. Y a veces el compañero mío, pues pasaba de largo. Entonces tenía que ir a buscarlo porque no salíamos juntos a la habitación. Yo salía temprano. Pero es parte de eso, pues, de mucho sacrificio. Iba a los estados donde íbamos a jugar con los equipos, me levantaba muy temprano. A veces salía a correr. A veces en los hoteles había gimnasios. Ahí me ponía a hacer cualquier cosita. Y bueno, siempre, siempre buscando la mejora tanto para mí como para el grupo. Pues yo creo que fui un jugador que me dediqué mucho en mí, pero también en mis compañeros. Adiós, gracias. Veo a muchos compañeros jugando en liga muy, 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 muy buenas o de gran nombre. Y a uno le da satisfacción que uno contribuyó con esa persona. Es que, bueno, mira, es que hay tantas anécdotas. Voy a tratar de llevar esto lo mejor posible porque yo que he hablado contigo horas. Yo sé todo lo que se ha vivido. Una de las cosas es que en mi vivencia tú reencarnaste muy bien lo que es el simbolismo del capitán. El capitán, el capitán no solo como el que lleva la banda. El capitán como el hombre que orienta, como el hombre que sugiere cosas al técnico. ¿Qué significa para Edinson Cuevas haber sido capitán y qué significa ese rol? ¿Cómo consideras tú qué significa ejercerlo correctamente? Bueno, a Dios gracias yo tuve la oportunidad de jugar en Táchira. Y me codié con jugadores muy, muy, de jerarquía. El caso de Pablo Vidoglio, el Patón González, René Cloque, Pequeño Rondón. Todos ellos eran, pues, eran jerárquicos en ese momento en Táchira. Yo era uno de los más jóvenes. Me acuerdo que el Patón, yo jugaba lateral izquierdo y el Patón jugaba de central. Y era uno de los que me motivaba. Mártalo, dale, por ahí no puede pasar. Entonces, todas esas cositas yo las fui como adquiriendo. Y mi ilusión desde niño era jugar en Trujano. A Dios gracias que lo logré con Trujano, pero después fui a Táchira. Y entonces fui adquiriendo ese rol de capitán. Pero, como te digo, conseguía cosas para mí, pero también para mis compañeros. Y, bueno, lo más importante de todo era que hablábamos muy poco, pero le llegábamos al jugador. Bueno, era tanto así que los días sábado, íbamos por un domingo, estábamos el sábado concentrado, y ellos, yo empecé como a organizar los sábados, planificar qué íbamos a hacer con el rival el día domingo. Por decirte, venía un Lobo Guerra, venía, qué sé yo, un Ronald Vargas. Ya íbamos como preparando, oye, tú estés pendiente, ayúdale a él. Eso era como fuera del contexto técnico, de lo técnico. El técnico ahí era yo para ellos. Bueno, los sábados no lo hacíamos, y yo a veces me hacía como el que no, no lo voy a hacer hoy. Y ellos me buscaban. Yo recuerdo que una vez estábamos concentrados en el Hilton, en Caracas, y yo participé en una de esas reuniones, porque creo que fuiste tú el que pidió que fuéramos, no recuerdo la habitación de quién era. Yo sé que estábamos todos allí, yo recuerdo que estaba Camuro Figuera, yo sé que estaba España, sé que estaba Gerardito, que en paz descanse. Estaba todo ese equipo de Trujillano, ¿te acuerdas? Del 2013, 2012. Y yo recuerdo que tú me dijiste, José Cinto, no hagamos nuestras reuniones en un salón, vamos a hacerlo en la habitación. Y recuerdo también que cuando llegué a Trujillano me dijiste, conchale, menos mal que llegaste porque ahora me vas a ayudar. Porque no solamente el capital. Yo como una habitación luego de eso, muchacho. Pero bueno, pero ahora tú llegaste y conseguimos muchas cosas. Parte de eso, de tu ayuda, pues, conseguimos que muchos jugadores se abrieran, pues, dijeran las cosas, porque a veces somos tímidos para hablar. Y yo una de las cosas que les decía, les ponía yo, yo era, hable, ¿qué tienes que decir tú? Cuando recién llegaba a la institución le decía, bueno, nos reuníamos todos. Oye, ¿qué tienes que decir tú? ¿Por qué estás en la institución? ¿Por qué vienes a Trujillano? ¿De qué equipo viene? ¿Con qué objetivo viene? Entonces yo lo venía preparando, le empezaba como a soltar, no, yo vengo por esto, esto. Y claro, también les ponía, le iba alertando cómo era la ciudad de Valera, el estado de Trujillo. Es un estado muy pequeño, es complicado para lo que vayas a hacer. Ten cuidado con esto, esto y esto. Y bueno, ellos ya iban como alineadito. Hubo uno que a veces me descarriló, porque yo le dije, oye, ten cuidado con quién te adjunta, con lo que haces. Y bueno, una vez el profesor lo vio y, bueno, tuvieron que tomar una decisión drástica con él. Porque lo consiguieron como que fue tomando alcohol, no sé, en una casa de un amigo, incluso estaba tan encerradito. Y él me vino a mí, Edison, Cueva, me está pasando esto y tal. Yo le dije, oye, yo puedo meter la mano por ti, siempre y cuando tú no te hayas metido en este problema, siempre y cuando tú no tengas nada que ver. No me hagas ir allá a yo hablar por ti, cuando sabemos de que estás metido en algo. Séme sincero conmigo y yo voy a ir a hablar allá, le digo al compañero. Y después me dijo, oh, Edison, sí, sí. Yo fallé. Yo fallé, yo fallé. No puedo hacer nada por ti. Incluso hablamos, pero no hubo como negociación, no hubo forma. Edison, fíjate qué importante, porque hablaste del emprendimiento, invisible, hablaste del precio que tuviste que pagar durante 20 años. ¿Has conocido algún futbolista? Porque vaya que a ti te conocen gran parte de los futbolistas venezolanos en distintas generaciones. Cualquiera sabe quién es Edison Cueva, desde Juan Arango, que es un buen amigo tuyo, hasta cualquier prospecto de los que están hoy en el fútbol venezolano, se enfrentaron contigo en alguna vez. Pero, ¿conoces algún futbolista que no durmiendo correctamente, no comiendo como tiene que ser, no cuidándose, no entrenando con disciplina, haya llegado, haya conquistado grandes logros en el fútbol? ¿Conoces a alguien así? José Jacinto, es difícil, es difícil. Es casi imposible. No, porque lo que pasa es que, y pueden haber llegado a profesional, por su talento, pero el talento no lo es todo. Lo demás es lo físico, el entrenamiento invisible, lo que tú comes y esas cosas. Pero, el fútbol es algo tan apreciado, que si tú haces las cosas bien, y como tiene que ser, el fútbol te va dando. Pero si no haces las cosas como tiene que ser, el fútbol te va descarriando, te va sacando. No tiene que llegar a tener 38 años, 35 años, 34 años para dejar el fútbol. He conocido jugadores con un talento muy grande, pero a los 21, 22 años ya habían desaparecido del fútbol. Porque no fueron constantes, no tuvieron esa voluntad, esa disciplina, que es todo lo más que hay que estar de lleno con eso. Estás ahorita en un rol distinto en tu carrera, ya estás retirado, sigues entrenando futbolista. ¿Qué tienes que ver tú en un joven, digamos entre un niño entre 12 y 14 años, o entre 10 y 15 años? Para poder pensar que ese niño puede tener futuro, o pudiera llegar a ser profesional. Si yo te pidiera tres características fundamentales, ¿qué me dirías? Bueno, primero, a los niños hay que dejarlos jugar, dejarlos que se diviertan. Ellos ya traen en su ADN, pues, las ganas y el deseo de ser futbolistas. Lo que no hay que, como desanimarlo, pues. Ellos, hay que siempre animarlos a que puedan seguir adelante, a conquistar sus sueños. Nada, que puedan trabajar de la mejor manera. El futbol es jugar, jugar, jugar. Esa edad, a los 12, 13 años. Nosotros tenemos niños que le hacemos entrenamiento, y ellos llegan a veces con muchas falencias. Lo que hacemos es como pulirlos, pero todo lo malo que le decimos es que se diviertan jugando, que se diviertan. Que no vean el entrenamiento como un trabajo, no, sino como una forma de diversión. Para que cuando lleguen a grandes, pues, puedan decir, oye, yo disfruté del fútbol, o estoy disfrutando del fútbol. Y más en este país, donde el deporte, como los estudios van agarrados, van de la mano. Entonces, es importante practicar un deporte y hacerlo de la mejor manera, porque las universidades le van a abrir muchas puertas a esos niños. Claro, y hago una paréntesis, porque tú, Edison, pues, al igual que yo, estás viviendo aquí en los Estados Unidos. Estamos en estados distintos, pero, gracias a Dios pudiste abrirte un espacio aquí con tu familia, y ya comienzas a entender el sistema, y por eso hablas de la importancia, pues, no solo del trabajo y del talento, sino que hay que combinarlo con los estudios. Aquí en los Estados Unidos es fundamental. Si tienes unas buenas calificaciones, si tienes un brillante talento, tienes todas las condiciones para poder obtener incluso una beca al 100%. Pero no solamente aquí en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, el estudio siempre te va a sumar. Por supuesto que nuestros países lo toman menos en cuenta, pero eso siempre va a ser importante a la hora de tú presentarte como un deportista bastante completo. Pero si tuvieras que tener una mirada como técnico, ya más allá de las consideraciones generales, ¿qué condiciones más específicas en el futbolista ese niño tiene que tener para decir, mira, tiene esta condición técnica, táctica, física para poder llegar? Más allá de lo emocional. ¿Qué serían esos requerimientos? Bueno, mira, en el mundo existen muchos veedores de jugadores, pues que lo ven. Ahí se evalúa más que todo la técnica, el tipo de perfil, cómo él se mueve, las decisiones que toma dentro del terreno de juego. Y bueno, la actitud, las ganas que él tenga, la disposición en el campo, cómo va y lucha, el sacrificio que tenga, todo eso es lo que lo evalúan a él para... Háblame un poco sobre la toma de decisiones. Tú tuviste 20 años de carrera. ¿Qué tan importante es la toma de decisiones al lugar del fútbol? Y no sé si tienes alguna anécdota que la pudieras asociar en este momento. A mí se me viene a la cabeza una anécdota porque la vivimos de cerca. Yo ya no estaba en Trujillano, yo estaba en Deportivo La Guaira. Esto me lo contaste tú, creo. Y era la penúltima fecha del campeonato, creo que era de clausura del 2014. Nosotros, Deportivo La Guaira, fuimos a la final contra ustedes, Trujillanos, en Valera. Pero quedaba una fecha, quedaban dos juegos para Trujillanos y dos juegos para La Guaira. Ustedes tenían un juego contra Carabobo, ¿te acuerdas de eso? Claro que sí. Y ese juego, el final de ese juego, pasaron cosas increíbles. Que yo creo que la gente debería saber todo eso que tú me has contado, porque yo recuerdo que nosotros jugamos contra el Zulia en el Olímpico, en Caracas. Y teníamos que ganarle, perdón, sí, teníamos que ganarle al Zulia y ya prácticamente ganándole al Zulia y ganándole al otro equipo que queda por allá por la Amazonas. ¿Cómo se llamaba, Edison? Eran campeones. Eran campeones, pero ustedes tenían dos juegos igual. Nosotros no nos fue bien con el Zulia, pero ustedes tenían que ir contra Carabobo. Nosotros el sábado empatamos con el Zulia y el domingo iba el juego de ustedes, Trujillanos, contra el Carabobo. Pero no sé si puedes contar esa anécdota, porque es increíble todo lo que pasó en el hotel el sábado, lo que pasó en el juego y lo que pasó en los últimos dos minutos. Sí, José, mira. Trujillanos ese año jugó, estuvo en final, tanto en Copa Venezuela como en el torneo. Pero la Guaira también venía haciendo las cosas muy bien. ¿Qué pasó? Nosotros le habíamos ganado a ustedes en Caracas 1-0, le habíamos ganado muy bien, pudo haber sido 2-0 en la Guaira, en Caracas. En Caracas. Estamos el día miércoles a Caracas a jugar el de vuelta a Valera. A Valera. Los directivos ni siquiera habían hecho una franelita de campeón ni nada. Yo me dirigía hasta la tienda Kiuca, donde el señor Nicolás, que saludo, le mando a Nicolás. Necesito hacer una franela para campeón. O sea, el capitán del equipo se fue a pedir unas camisas porque la directiva no... No, no. Y le digo, Nicolás, necesitamos una franela para el día miércoles para salir campeón. Él me dijo, yo tengo unas telas por ahí. Yo las hago y te las llevo para el partido. Bueno, pero no estábamos... Como que no aceptábamos de que íbamos a perder. Claro, claro. Perdimos 1-0 con un error nuestro y fuimos a penaltis. No nos fue tan bien en los penaltis a nosotros. No fue tan bien. Salió campeón, fue a celebrar. Y bueno, a Dios gracias, pues... Ese partido... El profesor Matusí nos deja concentrados. Ganáramos o perdiéramos, íbamos a quedar concentrados en el hotel. Y bueno, perdimos... Eso fue un miércoles. La final de miércoles. Ajá. Nosotros, bueno, quedamos campeones en la Guayra, nosotros nos regresamos para Caracas. Ustedes se quedaron concentrados en Valera porque jugaban el domingo contra Carabobo. Jugamos con Carabobo, claro. Cuando llegamos con Carabobo, mira, Carabobo quería... Solo empatar, Carabobo estaba ahí, pues. Ajá. Pero... Eh... Llegamos y yo le dije a los compañeros... Eh... Bueno... No, pero para terminar el cuento, esas franelas, esas franelas con las que decía Coco a Venezuela, no salimos campeón. Entonces yo voy y le digo a Nicolás, Nicolás estaba como más aburrido, coño, no, es como más sensible, que no hablaron, esas franelas quedaron ahí. Dile, Nicolás, ponte... Vamos a decir una cosa, Nicolás, esa franela la vamos a sacar en Caracas. ¿Qué me está diciendo? Me dice Nicolás. Esa franela la vamos a sacar en Caracas. ¿Qué vamos a hacer? Te voy a mandar a cada jugador el día viernes para acá y usted le va a dar a más o menos los que estábamos convocados. Entonces yo le decía Arrieta, Cabeza, Haro, Tulano, y te lo fui mandando y esa franela la fuimos agarrando. El día domingo que jugamos con Carabobo, que era un tremendo equipazo, también Carabobo, era duro, duro, duro de ganarle a Carabobo. Ajá, Edinson, pero pongamos en contexto a la gente. Nosotros, Deportivo La Guaira, dependíamos de nosotros para quedar campeones. Todos ustedes. Pero tú, a pesar de que perdieron la final con nosotros, tú tuviste la visión de decir ¿sabes qué? Mándame esas camisas porque en el otro torneo nosotros íbamos a quedar campeones. Aunque la tenías en desventaja, pero tú tuviste ese chispazo y esa determinación de creerlo. Eso me llama mucho la atención. Sí, sí. Mira, entonces, ganaba. Entonces, bueno, ya terminando el partido íbamos 1-0 y yo hablaba hasta con lo de Carabobo. Coño, quédese tranquilo, coño. Necesitamos ganar. Como tú, una conversación porque conocía a Bar... No, pues, necesitamos ganar. Bueno, dale, pues. Nos empataron. Ya terminando... ¿En qué minuto? ¿En qué minuto les empatan? No, nos empataron como en el minuto 60. O sea, ustedes tenían que ganar a Juro. A Juro. A Juro. A Juro. Y le empataron una a Juro. Ajá. Y le empataron una a una terminando el juego. Sí, bueno, ellos casi todos los... Nosotros agarramos 30 minutos a Carabobo encima de ellos, encima de ellos. Les espero. Y en una de estas me llega Carlos Castro, que es un lateral, pero se me para en un lado. No puedo más. Tanto insistir, tanto correr. Y yo llego y le digo, dale, Carlos, dale. La visión mía le digo, Carlos, no nos queda más nada. No nos queda otra opción. Súmate, súmate. Y llego y tiro a Carlos hacia arriba. Él se consigue un espacio. No recuerdo quién le da la pelota a Carlos Castro. Carlos Castro gana dos pasos y tira un centro perfecto para Osorio. Ganamos en el minuto 92. Nah. Sí, yo me recuerdo, hermano. Bueno, de eso nos fuimos alegres. Y bueno, de una vez pensamos, pensamos anteriormente, pero la noche, el día sábado, nosotros habíamos hablado con la gente de... Coño, con Palomino, con todos esos muchachos. Yo puse a... Con ellos, dile que le ponga un corazón. O sea, ustedes están hablando con los jugadores del Zulia que nos enfrentaban a nosotros que éramos Deportivo La Guaira. Por supuesto, nosotros hablamos con ellos para que por lo menos empataran. Lo mismo que habían hecho ellos con Carabobo, que empataran. Y bueno, así fue. Nosotros mismos hablamos con ellos y Zulia venía, venía, venía... No venía... Cuevas, por aquí dicen que el gol fue de Antón. ¿Fue de Antón entonces? ¿O fue de Osorio? No recuerdo si fue Antón. No, aquí dice... AP-23 fue Antón, dice. Ah, fue Antón. Antón. Antón tenía como, no sé, dos meses sin jugar. Ajá. En ese partido hubo como 10 minutos, pero bueno, nos consagramos con ese gol que le hicimos a Antón. Ah, mira, es Peroso, eh. AP-23, Peroso, gran amigo Peroso. Peroso. Peroso, otro gran, así como Jonathan España que también saludó, que está conectado, no sé si sigue conectado. Peroso y Jonathan España, dos grandes futbolistas y defensas que te deben mucho a ti. Fue mucho lo que tú les enseñaste. Aparte, son tremendas personas, también Dubas. Tremendas personas. Y ellos se deleitaban jugando con uno porque la experiencia mía yo lo hacía que ellos fue los que tomaran confianza, que jugaran. Y la verdad que donde fueron, pues, marcaron su nombre. La verdad que de mi parte los felicito a ellos. Y bueno, que le sigan saliendo las cosas bien a España. Y a Jonathan, sí, está conectado, está saludando. España, saludos, España. Estoy teniendo muchas anécdotas. Pero qué orgullo estos muchachos, ¿no, Edinson? Ya vamos a retomar la historia del hotel. Pero qué orgullo lo heperoso porque yo lo recuerdo. O sea, yo recuerdo el primer día que llegó Jonathan España al Trujillán. O sea, llegó un niño con sueños, con unas ganas enormes y el que sabe de fútbol sabe quién es Jonathan España. O sea, se vivió los grandes éxitos del Zamora Fútbol Club. Ha estado en equipos importantes. Es decir, un muchacho que se mejoró a sí mismo. Y yo recuerdo que tú los tomaste como un coach, como un papá y tú los ayudabas en el campo. O sea, yo lo veía porque después yo trabajaba con ellos y Jonathan se dedicó a trabajar su confianza. Nunca lo voy a olvidar. A trabajar, pero era que me buscaba trabajar cada entrenamiento. O sea, él estaba enfocado en aprender del sociólogo-psicólogo, en aprender del Capitán Cueva, escuchaba a Leonardo y a Pedro lo que decían y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Mira dónde llegó Jonathan España. O sea, un muchacho porque me siento orgulloso. Trujillano era una universidad. Una universidad, correcto. Quien llegaba a Trujillano porque Trujillano no tenía para pagar por decirte, yo varias veces por ejemplo les comentaba a Basilio vamos a traer a fulano pero no había el dinero. Yo me quedé con las ganas de jugar nuevamente con Pequeño Rondón. Ajá. Y me dijo pues vayame para allá y le dije al presidente pero Pequeño Rondón estaba en Aragua. Económicamente a él le iba muy bien pero él hubiese disfrutado un poco más con nosotros en lo futbolístico porque en lo futbolístico éramos muy buenos en competir. Bueno, y poco a poco fuimos haciendo el caso de Wilker Ángel. Imagínate, Wilker Ángel era delantero. El Collita que era el central y no recuerdo si era Mena o alguien eran los dos centrales se lesionaron. Yo me vengo de lateral izquierdo me vengo a central y le hablamos con Pedro. A ver y Leo oye Pedro qué tal la idea si nos traemos a Wilker que es más alto y bueno y se puso Wilker ahí a trabajar conmigo de central mire y ganamos una copa de Venezuela con Wilker Ángel. De central. De central. Eso mucha gente no lo sabe Edinson. La gente cree que Wilker empezó ahí pero Wilker era delantero y fueron ustedes Pedro, Leo y tu asesoría que le dieron vamos a convertirlo. El Wilker tiene alguien que reconocerle o darles gracias son a Pedro y a Leo González y ese grupo de futbolistas que tuvieron en ese momento. Wilker Ángel hizo un gol de cabeza como delantero siendo juvenil en Zulia. Imagínate. Después hubo central. Después lo ponía yo le decía a Pedro y a Leo que me lo pusieran más conmigo en la habitación porque siempre están como las paredes de las posiciones y hablaban mucho pero era un niño muy centrado era un muchacho muy centrado y poco a poco quiero ir a Táchira él decía quiero ir a Táchira bueno se le dio la idea de ir a Táchira. Bueno pero debe sentirte orgulloso Edinson porque hoy en día es uno de los centrales del avinotinto y juega en el fútbol ruso y es un chamo que está al más alto nivel y lo que tú hiciste por él pues yo estoy seguro que lo marcó muchísimo. No por supuesto le tengo gran aprecio a su familia a su papá cada vez que me veía me abrazaba me decía oye lo que ha hecho por Wilker pero no no lo hacía sino nada más lo que le di fueron como cositas de herramienta para poder jugar esa posición nunca la había jugado solo lo que quería era que se sintiera tranquilo y cómodo jugando conmigo ahí le decía oye tú tienes los mismos ojos que yo la misma boca cuando yo vea que yo voy a salir mal háblame vamos somos los dos y él agarró tanta confianza que bueno hoy en día está en un gran equipo y ha sido el referente de la selección de Venezuela y referente de nosotros los tueyanos también yo me siento orgulloso con Wilker Ángel claro y Peroso y Peroso que también estaba por ahí conectado es un ejemplo muy parecido yo también recuerdo cuando llegó Peroso y llegó prácticamente como un diamante en bruto o sea yo recuerdo que las palabras de Leo en privado eran ese chamo tiene tremendo potencial pero hay que trabajar bastante y él se fajó a trabajar y también sé que al igual que Jonathan porque lo viví nunca trabajé con Wilker Ángel solamente recuerdo que le di una conferencia cuando él era juvenil que Chelique Durán otro gran amigo era técnico del Trujillano en la sub-18 fue el único encuentro que tuve con Wilker pero con Jonathan y con Peroso si lo viví porque estuve ahí con Trujillano vi lo que tú hiciste por ellos vi lo que Pedro y Leo hicieron por ellos y vi el esfuerzo de ellos para superarse y lo lograron lo lograron Esa es la clave por decirte José Asito la idea es que bueno cuando llegaba en Trujillano él decía Trujillano es lo último que tenemos abajo si no haces las cosas bien aquí en Trujillano no vas a estar en un equipo de primera le vas a volver a acostar vas a segunda edición haz las cosas bien aquí para que vaya un equipo vaya un equipo mejor económicamente no sé si competitivamente como nosotros pero va a ir mejor económicamente que era lo que yo también quería con ellos que hicieran las cosas bien ahí y fueran equipos más grandes cosas que yo ya había vivido estar en equipos grandes y muchos lo hicieron así muchos el caso de Mauricio Cova Cova llegó con un peso yo muy poco conocía a Cova y bueno ahí poco a poco se fue tallando se fue tallando y mira donde está hoy en día Cova fue un ejemplo y fue una pieza importante para todo todo lo que encaminamos para salir campeón en ese momento bueno el caso de Jacobo Curfati otro gran ejemplo llegó desahuciado al Trujillano y entre todos ustedes también se hizo un gran trabajo y ese muchacho también tuvo un ascenso increíble en el fútbol internacional en Abinotinto ¿no? por supuesto por supuesto nosotros lo que no teníamos ahí en Trujillano era mucho dinero lo que teníamos amor y compromiso éramos una familia pero inmensa yo le dije a los compañeros oye si tú no estás jugando no le des de ese mal al compañero ni hable de espalda de él ni nada espera tu momento trabaja, trabaja cuando tú te toques tú eres el que vas a resolver por él hicimos una camadería una vaina tan buena ahí que eso nos llevó y es que Trujillano era tan 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 poco económicamente cuando nosotros salimos campeón el primero que me llama a mí la primera entrevista que yo tuve después de salir campeón fue Carlito Maldonado el técnico era en ese momento él era comentarista de una radio en Táchira wow imagínense dice Carlito Maldonado felicitándome por todos los sacrificios porque ellos saben cómo salimos campeones le ganamos a a muchos equipos poderosos económicamente y me dice Cuevas ¿qué van a hacer ahora con el Trujillano? yo le digo Maldonado nada darle ala a esos muchachos ¿quién le va a pagar ahora lo que la gente va a poner por ellos? teníamos jugadores en ese momento con 100 mil bolívares no sé cuánto puede ser ahora después de salir campeones nosotros se fueron a ganar 5 mil 6 mil dólares el caso de Arrieta el caso de James el caso de Haro para nosotros fue una satisfacción muy grande salir campeón con dos meses o sea con dos meses que no te pagaban no les pagaban no pagaban mira salimos campeones en diciembre exacto yo tuve que gestionar todo José Jacinto para poder irme a minero con la plata que me dieron por la venta mía pagarle a los muchachos los muchachos me decían bueno juega ¿cuándo piensas ahí? dice vaya dele 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 para Puerto Rico hasta donde me sacrifiqué yo porque bueno también era lo económico mío pero salir de ahí negociar porque tuve que ir hasta donde el señor Basilio y negociar con el señor Basilio está pasando esto y esto y esto para 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 el bien de la institución bueno y fui a minero fui a minero por un contrato de un año y seis meses jugué seis meses estaba Matías ¿no? como técnico estaba Marco Matías estaba Marco Matías y bueno pudieron pagarle los compañeros saldaron como las cuentas pero salir campeón con dos meses es difícil yo le decía a Carlos Maldonado Carlos Maldonado ¿cómo cómo retenemos estos muchachos? no lo retenemos jamás y nunca mira y tú ya no era un equipo déjeme terminarle aquí o sea tú ya no era un equipo que lo que hiciera siempre estuvimos así peleando algo pero lo que hiciera el siguiente año era de Mantelado porque nos llevamos a todos los adores que resaltaban el jugo venezolano entonces teníamos que como rearmarnos de nuevo ¿cómo hacíamos para rearmarnos? entonces son muchas preguntas que uno se hace bueno pero te recuerdo que sí yo lo viví o sea recuerda que yo estaba ahí con Leo y con Pedro y y yo recuerdo que nuestras reuniones de cuerpo técnico siempre eran ¿y ahora qué hacemos? ¿no? o sea contamos con la base pero como tú dices es que llegaban jugadores desahuciados y se valorizaban en una temporada y después se cotizaban y tenían que salir era imposible retenerlo y cada temporada era hacer un equipo nuevo y tú estuviste ahí desde el 2009 hasta el 2014 viviendo ese proceso o sea yo lo vi claro yo llegué al equipo en el 2011 ya hasta el 2013 yo estuve con ustedes no desde el 2010 estuve con ustedes tres temporadas pero lo que estás diciendo lo vi y para mí también fue una gran escuela ¿sabes que para mí fue impactante Edison? en lo personal como profesional que cuando fuimos trujillanos y la guaira a la final de Copa Venezuela yo recuerdo que yo estaba sentado en el Olímpico en una partecita donde yo me iba a observar el juego porque yo nunca estaba abajo este allí en la en donde están los suplentes y yo recuerdo que vi el juego y cuando empecé a ver los jugadores Edison de los 22 jugadores 21 jugadores habían trabajado conmigo o sea era verte a ti con todos los amigos del Trujillano porque el año pasado habíamos trabajado juntos y ese mismo equipo ahora estaba peleando una final y yo estaba con mi nuevo equipo y aquello dije wow imagínate como es todo esto y sabía de la calidad y de la profundidad de los 22 que estaban ahí jugando de los que se estaban enfrentando y también llena de orgullo saber como muchos ascendieron se mejoraron y tú fuiste el protagonista en todo eso mira yo no quiero dejar pasar más tiempo porque yo me quiero ir un momentico a la experiencia tuya con el Táchira porque tu experiencia en el Táchira fue muy importante yo creo que tu experiencia en el Táchira te formó o sea lo que tú fuiste lo que tú diste entre el 2009 hasta el final de tu carrera en parte creo que se lo debes a esa experiencia en el Táchira con César Faría pero hay los que saben de fútbol recuerdan aquel histórico juego entre el River Plate y el Táchira Fútbol Club a ti te decían que eras como un amuleto de César Faría y mucha gente dice que ¿por qué Edinson Cuevas nunca llegó a la selección nacional? cuando tenía todo para llegar entonces tengo dos preguntas para ti ¿por qué te decían que eras como un amuleto para César Faría? ¿y qué pasó en ese juego River Plate Táchira Fútbol Club? ¿qué se jugaba? ¿y cuál fue tu papel en ese partido? ok José mira pero mira como como es la historia de Trujillo y le digo porque es una universidad porque César Faría recién llega a Trujillo un equipo que venía como cayendo y él lo levanta y él me decía cada vez que estábamos jugando me decía o que nos conseguimos donde yo consigo un equipo yo me lo llevo pero yo no ni nada y justo le salió en Táchira y me voy para Táchira emocionado hasta dinerito que te han prestado para irme a Táchira ¿cómo así? tú estabas en el villano y te dijeron venga ese señor para San Cristóbal y nos fuimos a Táchira mira los mejores momentos de mi vida como futbolista también se los debo agradecer al Deportivo Táchira es mi segunda casa los quiero la verdad que no tengo palabra para agradecerle el tiempo que estuve ahí con ellos el primer año jugamos la Copa el torneo con César Faría ya faltando no sé como 5 o 3 minutos nos hicieron un gol que nos dejó por fuera de ganar el torneo torneo un torneo venezolano quedamos todos con 36 puntos pero Caracas ganó por goles a veras y esas cosas imagínate tú puedes recordar quiénes estaban en esa Táchira de ese entonces jugadores y quiénes estaban en Caracas puedes recordar un poco los jugadores en Caracas Castellín Loco de Oniguerra Mackington Johnny Rivero Stan Howe creo que estaba de arquero Leo González creo que también era jugador del Caracas un equipazo no sé si Stalin Rivas y bueno nosotros nosotros teníamos un muy buen equipo también Héctor Pablo Widoglio Spidi González en su momento Pedro Boada Pequeño Paniguti bueno en fin un jugadorazo también muy importante bueno fuimos ese torneo fuimos a Libertadores a pesar de que no ganamos el torneo pero entramos a Libertadores fue la hazaña más grande que ha tenido la institución de llegar un equipo invicto a cuarto de final en Libertadores ningún otro equipo verdad en Venezuela ha llegado a cuarto de final si lo ha hecho si lo ha hecho estudiante de Mérida creo que Caracas también lo ha hecho pero llegar invicto 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 a a a esa copa pues 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 significó mucho estar con River Plate jugar con River Plate y bueno y todos esos equipos Sao Paulo Nacional pero en 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 cuando fuimos jugar con Nacional con River Plate de Uruguay con River Plate de Argentina era el pase de pasar o nos quedábamos en en la clasificación pero ¿qué pasó? estábamos perdiendo 2 a 0 y César Faría me mete en el segundo tiempo yo digo no pero ¿qué pasó en el hotel? dime ¿qué pasó en el hotel esa conversación antes? échame el cuento completo la noche antes del juego no no la noche antes del juego fue cuando cuando César cuando César le iban a dar la selección yo por decirte cuando él le iban a dar la selección la selección estaba pendiente de 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 si se la daban a Chita San Vicente Carlos Maldonado o César Faría estaban los tres ellos para ver a quién le daban esa selección pero era un partido en Anzuategui cuando César Faría César Faría César Faría era técnico de la Anzuategui y jugábamos con Italchacao Italmaracá Italchacao no Italchacao no sé un equipo de de Caracas no sé si si era Italchacao bueno lo dirigía el 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 argentino eh no recuerdo su nombre pero entonces en la noche anterior me dice César Faría me llama me llama me manda a ir a la habitación mira cueva nos estamos dando la selección la selección Venezuela estamos entre estas personas que nos da la selección necesitamos ganar hoy como sea bueno Anzuategui nosotros éramos duros que nos ganaran en Anzuategui y estábamos perdiendo el partido perdíamos un a cero ya faltando como siete ocho minutos yo subo a un córner y bueno conecto la pelota en el córner pam y el arquero llega y me la tapa lo mismo duro que le di la tapa y pega en el palo y así me pega en el palo llegué y me le tiré pam el segundo cabezazo pum empatamos la partida uno a uno uno a uno nos fuimos todos contentos el día martes llega César Faría ya como celebrando de que le habían dado la selección y todo y le dice el hijo menor de él Jesús me acuerdo que tiene 10 12 añitos mira papá tú vas a llevar a cueva para la selección todo lo que he hecho por tu papá y mira el gol que hicimos pero bueno después pasó algo que no pudimos llegar a la selección porque nos presentó yo estando en Anzuategui presenté como algunos problemas me hice unos exámenes y salí como con hepatitis C tenía hepatitis C y él con tanto como el preparador físico en ese tiempo Basán pues como que no se arriesgaban convocarme y así pasaron muchos años incluso hasta hasta el mismo al mismo Leo González yo me salgo de Anzuategui y me voy para Valera no vámonos para Valera me fui con tu villano y ellos le llegaron esa información a Leo González oye cueva esta cita malo de la hepatitis C trate de ponerlo poco que no juegue mucho ok y Leo González me lo dice mira es verdad esto yo fui a hacerme unos exámenes me salí con hepatitis C y eso pero no te preocupes ese año en el 2010 fue el jugador que más partidos jugó en el torneo venezolano porque jugamos final de Copa Venezuela y jugué todo el torneo de la apertura junto con Mea Vitali Mea Vitali que era un jugadorazo un carajo que se cuidaba que jugaba todos los partidos mi saludo a Mea Vitali la verdad que fue una persona que también se cuidó mucho en su carrera bueno y por medio de eso pues no tuvimos no tuvimos muchas oportunidades para ir a la selección pero eso nunca te detuvo eso nunca te detuvo porque tú no eso nunca te detuvo porque tú seguiste trabajando y construiste una carrera muy exitosa ajá mira ajá ajá me dejaste la historia de River Plate cuando quieras la puedes retomar ok ok entonces bueno fuimos a River Plate perdíamos 2 a 0 con River Plate River Plate imagínese equipo tan hecho para ganar unas Libertadores y en el segundo tiempo me mete César María dale juega saca Speedy que jugaba lateral izquierdo y me mete yo tenía la ilusión tan grande de jugar con River Plate imagínate venía ya preparándolo hace tiempo viviendo mis cosas mentalmente tener yo cuando estaba más joven pues veía mucho mucho a River Plate era como el fanático y ahora que lo tenía al frente palpando esta es mi oportunidad fue uno de los partidos mejores esos 45 minutos fue uno de los mejores partidos porque pudimos hacer un gol temprano en el segundo tiempo lo hizo Leonel Bielma y ya terminando el partido ya terminando el partido sumamos nos sumamos algo heroico a lo heroico ajá un mejor Rojas un peruano que jugaba en River Plate un tipo fuerte para marcar yo con toda mi fuerza en mi juventud tan tiraron un centro y le gané el centro a Rojas yo pude haber cabeceado hacia el frente pero lo que hice fue como vi más gente más compañeros míos le gané a él y dejé la opción dejé una pelota muertecita y que llegó la metió arriba en River Plate 2 a 2 2 a 2 eso nos dio la clasificación para ir a octavos de final de los libertadores River Plate hizo 10 puntos perdón River Plate hizo 11 puntos nosotros hicimos 10 puntos pero River Plate había perdido algunos partidos nosotros en ningún momento perdimos llegamos invictos a octavo de final nos tocó Nacional de Uruguay un equipo muy duro también y así mucha vivencia de libertadores la verdad que no puedo quejarme del fútbol mi experiencia desde niño lo que quería era jugar jugar al fútbol y viajar porque mis compañeros yo llegué muy tarde al fútbol José Jacinto yo tenía 16 años yo no sabía qué era ir a una selección de estado no sabía nada de eso yo cuando llegué a mis primeros entrenamientos veía a mis compañeros cómo hablaban que habían ido a Anzuate que había un nacional que habían ido a Zulia que habían ido a Puerto Raja y yo veía de valer a Puerto Raja son como 20 horas y yo decía bueno entonces sí que a Dios gracias Dios me premió yo conozco todo Suramérica el único país que no logré llegar fue a Chile ¿a qué países fuiste gracias al fútbol? a todo Suramérica todo Suramérica en Chile Argentina Brasil Colombia Uruguay Paraguay con todo su equipo a Dios gracias me dio Dios me dio la dicha de poder Edinson algún jugador en el plano internacional que hayas tenido que marcar que dijiste wow mira quién estoy marcando que te haya impactado pero que por supuesto lo marcaste con ahínco con fuerza y no viendo ni nombre ni reputación no esos brasileños tenían un jugador Luis Fabiano después después de esas libertadores fue a jugar a Sevilla pero me dieron un jugador a marcar de Uruguay de apellido Romero el carajo se paraba en los centros por ejemplo una falta y el carajo se paraba en la raya de los costados y de ahí agarraba como vuelo como viaje para saltar a la pelota entonces yo veía los videos me dieron los videos incluso mira este el jugador que tú vas a marcar mira todo lo que hace yo tenía que estar cerca de él no tan cerca cuando llegara él por ejemplo chocar con él no dejarlo que él cabeceara porque era un asesino con la cabeza el carajo llevaba más goles con la cabeza que con los mismos pies era un delantero duro duro Romero lo pudimos controlar en Uruguay y en San Cristóbal y en Venezuela ¿cuál delantero consideras los dos delanteros para ti más duros de marcar en tu carrera en Venezuela? oh no no en Venezuela estaba Castelín Castelín era un carajo que le tiraban la caja y se te paraba había que estar duro con él Alejandro Guerra hay muchos en Venezuela tenemos a Richard Blanco un carajo muy inteligente Ronald Vargas en su apogeo cuando estaba un jugadorazo el mismo Cristian Cáceres pequeño rondón un jugadorazo pero siempre lo tuve a favor mío cuando lo cuando lo tuve de rival con el Aragua yo jugaba por el lado derecho a veces jugaba el lateral derecho y él me llegaba y me decía no juega yo por el lateral derecho no me voy me voy por el izquierdo con el chiquitito Mike González yo sé que contigo voy a echar coñazo decía él y otro delantero que también es un buen amigo tuyo mío y que también gracias a Dios ascendió y creció muchísimo y que tiene la misma historia que Jonathan que Peroso y que muchos que llegaron a Trujillano sin oportunidades fue Juan Falcón el país sabe quién es Juan Falcón por supuesto Juan Falcón lo hicimos en Valera prácticamente yo recuerdo una anécdota de Juan Falcón que Juan Falcón jugó el primer semestre con nosotros pero el segundo semestre jugó muy poco en el semestre ese pero en el segundo semestre ya le dijo Leo González en ese entonces y Pedro Vera que eran los técnicos que no iban a contar con él porque no había rendido el semestre pasado y que él iba a estar ahí pero era por medio del presidente que era Ubel Roa y bueno ese muchacho llegó y se empezó a fajar yo empecé a conversar mucho con él mira mira lo que te dijeron no estás aquí empiece como dice en el término político empiece a romper a romper a romper te sabe que dele dele bueno y poco a poco se fue haciendo y como le digo Trujillano era una universidad fue a grandes equipos fue a Zamora fue a Santa Fe fue a Francia pero era un gol un minutito un minutito duro a mí me costó marcar a mí me hizo un gol una vez le jugó a un Falcón que le di jugando en la en la Carolina ajá le taqué por aquí le di por aquí le di por aquí y el carajo nunca nunca bajó los brazos pam 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 y así me llevó hasta lo último ya de último el último tocó la pelota con la punta del pie y no hizo el gol yo dije como que uno se pone como meta oye esta me la va me la va a pagar Falcón decía yo cuando vaya porque era como ida y vuelta claro cuando fuimos a Valera bueno me lo comí pam 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 incluso hasta salimos peleando y cualquier cosa y me quería braviar y yo oye quédate tranquilo Juan Falcón quédate tranquilo y después yo aquí le he echado la mano no se venga un poco de cómico como con nosotros porque nosotros te hemos ayudado aquí pero a él no le gustaba que le pegaran y yo era de pegar necesitamos como ablandar al delantero que él tiene defensa tratar de que su delantero no le hagan los goles pero un buen muchacho y a Dios gracias pues también nos da orgullo de saber de que él mejoró mucho su fútbol y lo importante y lo bueno que era era que si hacían las cosas bien en Trujellano se iban como a graduar de profesional para toda su vida y muchos resolvieron su vida económicamente así es este Edison nos quedan pocos minutos pero no quiero no quiero que terminemos sin que vayamos al Zulia porque después de toda una carrera tan exitosa de repente Cesar Farías levanta el teléfono y te dice Edison te quiero venir para acá para el Zulia que te voy a traer a tu amigo Juan Arango y te voy a traer a Fulano Berensejo y usted dijo bueno vamos para allá en dos minutos que representó para ti el Zulia regresaste trajeron también a otro gran amigo como Renny Vega a Edison Cueva y a un histórico venezolano como Juan Arango que representado Juan Arango en tu vida quien es Juan Arango para el fútbol venezolano no Juan Arango para nosotros es el referente del fútbol venezolano la verdad que es una calidad persona tengo muy buena relación con Juan hicimos muy buena relación en el Zulia cuando Cesar Faria me llama para ir al Zulia bueno yo quedé como que wow oye no me llevo nunca a la selección no quiere que vaya al equipo él pero para mí era también era un honor y un orgullo porque ese año esos tres años jugué tres Copas Libertadores seguidas no sé si en Venezuela lo habrá jugado jugué 2015 2016 2017 porque incluso me vine de Minero para Trujillano porque quería jugar con el Trujillano porque había hecho todo para jugar con Trujillano para llevar equipos internacionales al estado y oye tuve que hablar con el presidente el presidente no me quería dejar ir quería como seis meses más de contratación bueno en fin él dice bueno dele si va a Trujillano te voy a dejar que te vayas porque incluso tenía mi familia estaba solo bueno pero entonces cuando llego a Zulia espectacular una Libertadores más pudimos haber hecho cosas más grandes con 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 el Zulia nosotros le ganamos un partido a Táchira dos a cero para entrar al octagonal pero desgraciadamente pues metimos cuatro importados y eso nos anularon entonces no nos dio la cantidad de para entrar al octagonal pero teníamos un equipazo con con Joandri Orozco con Sabarino que es gran amigo mío ahora aquí en Utah en Brasil Renivega una protección en el arco Juan Arango que era medio gol de tiro libre yo íbamos a las plazas y la gente estaba pendiente de Juan Arango y yo con el Zulia a Dios gracias pude lograr hacer dos goles con el Zulia tener una de Sabarino que hoy en día Sabarino jugando en esta liga jugó aquí en Estados Unidos ahora ya en en Brasil entonces fue fue gratificante hicimos una buena Libertadores fui al Zulia de 18 partidos logré jugar 17 no jugué el 18 porque tenía tenía 4 amarillas y no pude jugar y de Libertadores de 6 partidos pude lograr jugar 5 y 1 en la banca entonces fue algo espectacular maravilloso una una carrera una carrera brillante Edison para aplaudirte 20 años bien vivido bueno aquí en una hora casi nos hemos paseado por 20 años de carrera pero seguramente vamos a hacer en otra oportunidad otro live y vamos a poder dar muchos más detalles pero quería que la gente conociera quién es Edison Cuevas todo lo que Edison Cuevas ha vivido porque te reconocen como el gran capital porque tienes el respeto la admiración de muchos futbolistas venezolanos en distintas generaciones algunos están ahorita allí viéndonos y te están escribiendo cosas muy bonitas y yo creo que bueno que el país tiene que honrar tu capacidad y toda tu sabiduría ojalá que muchos niños la puedan aprender un minuto Edison ¿qué recomendaciones le das a los padres en la formación de sus hijos? que los apoyen que los apoyen mucho que lo dejen que se diviertan que es el fútbol que que los 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 lleven pues los lleven a que a los entrenamientos que que no le digan cosas por ejemplo que no los corrijan que que lo dejen que se equivoquen yo veo a veces aquí en Estados Unidos que a veces los padres van a ver a los niños jugar fútbol y como que le reprochan muchas cosas no si están en el término para aprender para ellos disfrutar del fútbol entonces porque también tengo 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 mis niños tengo tres niños uno de 18 uno de 14 y otro de 8 cuando lo vamos a ir a ver a jugar lo que hacemos es como compartir con ellos que ellos se sientan en confianza de que están sus padres viéndolos jugar no reprochándole cosas no corrigiéndole cosas aquí gracias gracias por esas palabras aquí dice Jonathan España Edinson Cuevas siempre nos decía vale más la conciencia que mil palabras él coloca que era una frase tuya vale más la conciencia que mil palabras y ahí la coloca y dice que le ha ayudado siempre muchísimo Abreu Aide dice calidad Cuevas te resuelve fenomenal bueno ya tú con Cano vas a ver todos los mensajes de la gente que te está escribiendo con mucho cariño Edinson rápidamente ¿cuáles fueron los técnicos que pasaron por tu carrera? César Faría bueno Pedro Vera César Faría Manuel Plasencia Marco Matías Daniel Faría Leo González Matusí Daniel Faría lo tuve en dos oportunidades y Nino Valencia la verdad que todos me dejaron una enseñanza y agradecido con ellos y con toda esa gente que hicieron parte de mí también de ser la persona que hoy en día soy el fútbol me ha dejado muchas cosas buenas y positivas que hoy en día las estoy la estoy y